Noticias del Cí es una presentación de ANCAP Zalandí del Cí. Todo útil y camedur. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos desde Zalandí del Cí, donde se origina nuestra propuesta informativa. Estos son los avances de las noticias de hoy. Se comenzó a trabajar en la reparación de la carpeta asfáltica de la ciudad. Los trabajadores de la construcción y que tengan hijos escolares y oficiales podrán inscribirse para recibir la canasta de útiles. Artistas argentinos y uruguayos tomaron parte de la grilla del Festival Forestal y Festival Criollo de Ciudad del Carmen. Se acercan las fiestas y en todo útil, precios de locura. Budines desde 55 pesos. Sidra 79 pesos. Funda por 6 unidades 430 pesos. Ananafis 85 pesos. Funda de 6, 470 pesos. Además, gran variedad de bebidas y cervezas. Y como todos los años, todos los accesorios necesarios para adornar el árbol de Navidad. Todo para las fiestas en todo útil. Verro y Astia Saran, Zalandí del Gí. En Cabedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general. Más de 50 consultas de especialistas mensualmente. Técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio. Internación domiciliaria a las 24 horas. Delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, nuestro sanatorio central. Resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. Camedur. Comutibles, Supergas, lubricantes, gobería, lavadero, Bidimarket. Las 24 horas a su servicio. Verro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Muy bien, comenzamos con el desarrollo de la información. Como lo decíamos en nuestros avances, se comenzó a trabajar en el bacheo de la carpeta asfáltica. En estos momentos se vienen efectuando los trabajos en la parte sur de Avenida Petrini. Y posteriormente se continuará con la parte norte. Además, comprenderá Sosa, Bernadette, Berro y las calles céntricas. Bueno, la obra esta estaba programada para el año 2022 y 2023. Es el bacheo, como dijiste vos, en carpeta asfáltica. Se va a hacer la Avenida Petrini, se va a hacer Sosa, Bernadette, Berro y lo que es la Vuelta de la Plaza y Club Nacional. Y después se van a agregar, son principalmente donde está la carpeta asfáltica, ahí es donde se va a hacer el bacheo. Que después se van agregando otras calles en la medida que el dinero vaya dando para poder ir ampliando la obra. ¿Tienen estimado cuántas calles podrían abarcar? Y bueno, no te di una estimación segura, pero más o menos, ponele que Petrini tiene 14 cuadras. Y di vuelta y después tenemos aquí al centro, tenemos 7 u 8. Y la Vuelta a la Plaza y se va a ir agregando alguna otra, ponele, no sé, me imagino yo, capaz que sumáis, son unas 40 cuadras tal vez. Es un trabajo rápido por lo que vemos. Es un trabajo rápido que la empresa está comprometida a terminarlo antes del 30 de diciembre. Ellos no van a hacer la licencia de la construcción, van a continuar, pero la obra se tiene que terminar antes del fin de año, porque bueno, es el compromiso que tiene. Desde el municipio se pidió prudencia a los conductores en aquellas calles que se vienen realizando los trabajos, porque esta primera etapa que se está realizando se efectuará en todas las calles donde haya fallado la carpeta asfáltica. Será luego, en una segunda etapa, que se colocará el bacheo. Una cosa que me gustaría decirle a los televidentes, que van a tener que tener mucha precaución en la circulación del tránsito en San Andrés. Porque esta empresa trabaja de una manera, esta máquina que está a la espalda nuestra, es la que hace el descubrimiento de donde después se va a tapar con una carpeta asfáltica. Entonces, como la carpeta tiene una temperatura especial, después viene la máquina con todo el material y lo ponen, no digo en un día, pero se trabaja un día completo y se continúa. Pero primero se hace todo este trabajo en casi todas las calles. Va a haber un mínimo momento en que las dos cosas se van a poner una sobre la otra, por decir algo. O sea, se va a estar haciendo el trabajo de destapado en un lado y destapado en otro. En un minuto les comentamos a los trabajadores de la construcción, cómo podrán hacerse de una canasta de útiles para sus hijos que estén en edad escolar o inicial en el comienzo del próximo año. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matón de Isoza Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal, con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, Astia Sarán 451, teléfono 4367-8156. ¿Sabías que estudiar inglés te abre las puertas al mundo? En London Institute, clases a partir de los 5 años, jóvenes y adultos, clases extracurriculares, deberes vigilados, horario de apoyo, talleres grupales, consultas en todos los niveles, exámenes nacionales e internacionales dictados en San Andi del Si, los adultos sin exámenes obligatorios. Estamos a tus órdenes en Justo Lema 424 San Andi del Si, por el 09948568 o en nuestras redes sociales, Instagram, arroba London San Andi del Si, Facebook, London San Andi del Si by Fernanda Mederos. Se vienen las fiestas y en Colorearte tenemos el obsequio especial para tus seres más queridos. Para los más chiquitos, juguetes, un montón de juguetes y siempre opciones para regalar o regalarse. Además, árboles navideños y cientos de accesorios para que te quede bien bonito. Vení a comprobarlo, estamos en Sosa Bernadette 689, celular 098-945-052. Colorearte, papelería y regalería, abierto de lunes a sábados de 8.30 a 12 y de 15 a 19 horas. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan San Andi del Si, trabajando la tierra. Bueno, continuamos con el desarrollo de la información. Hasta el 22 de diciembre, en el horario de 17.30 a 20 horas, en el local del Zunca, San Andi del Si, ubicado en Vidal de Pereira, frente a la plaza, aquellos trabajadores que tengan hijos en edad escolar o liceales, podrán anotarse para una canasta de útiles. Bueno, hoy estamos tratando de comunicar a todos los compañeros y compañeras del rubro de la construcción que se van a estar haciendo los papeles para la entrega de útiles escolares para los hijos de todos los trabajadores de la construcción. ¿Tienen que estar afiliados? Contame, ¿qué requisitos son? No, la afiliación no es obligatoria en este caso. Sí, es un logro que se ha hecho con lucha y con muchos compañeros afiliados, pero entra en todo la bolsa de trabajadores de la construcción. No necesariamente tienen que estar agremiados. ¿Qué es lo que se le pide al momento de inscribirse? Y fotocopia del trabajador o trabajadora, fotocopia del hijo o hija, escolaridad en caso de que sea escolar o preescolar. En caso del liceal el pase y bueno, si en caso de que el adolescente esté cursando primer año la canasta de materiales de útiles vendría con una tabla que los segundo y tercer año no lo tendría, ya pasaría en cuarto año, también ya vendría con una tabla de dibujo. ¿Hasta qué momento tienen para poder inscribirse? Y tenemos hasta el 22 de diciembre, desde ya, ya arrancamos con los papeles para empezar a enviar. El horario que estamos en el local sería de 5 y media a 20 horas. Y que vengan a inscribirse, sí. Muy bien, muchas gracias. Otra partecita que me olvidé de lo necesario para traer. En caso de que el trabajador o trabajadora sea tutor, abuelo, tío, necesitarían una fotocopia de una tenencia. Que eso, viste, que es muy importante también que nos los traigan. Después de estos consejos publicitarios hablamos del Festival Forestal de Ciudad del Carmen. 9799 o 099-367-876 En Óptica Zalandí te ofrecemos un servicio integral para solucionar tus problemas de visión en menor tiempo. Refractometría computarizada sin costo. Atención de un óptico técnico contactólogo permanente. Hacemos gran parte de los anteojos en el acto. Además, joyería, marroquinería y platería criolla. Óptica Zalandí, Zalandí del G, frente a la plaza. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Vinicajero Brow. Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia y Garibaldi, teléfono 4367 9780. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. Artistas argentinos y uruguayos tomaron parte de lo que fue una nueva edición del Festival Forestal de Ciudad del Carmen. Artistas argentinos y uruguayos tomaron parte de la grilla del Festival Forestal y Festival Criollo de Ciudad del Carmen. Con un gran marco de público se desarrolló entre el viernes 2 y el domingo 4 de diciembre la edición número 24 del Festival Forestal de Folclore y décimo primer Festival Criollo. Eventos que se cumplieron en el Parque Francisco Davant y Ruedo Edward Mautone respectivamente. La organización estuvo a cargo del municipio de Ciudad del Carmen y contó con el apoyo de la Intendencia de Durazno. Artistas de la talla de Francisco Cuestas y los jóvenes musiqueros desde la Argentina como así también la actual charrúa de oro Katherine Berner, Carlos Malo, Matías Valdés, Sinfónica de Tambor y Oscar Ramírez desfilaron por el escenario dejando sus canciones como también lo hicieron Meta Fueye, Brian Corvo, Tumbacán, Puro Chamullo, Wendy Romero, Diego Cedrés, Gustavo Majay Correa y Marcos Ortiz. En el ruedo tanto sábado como domingo se cumplieron distintas pruebas criollas con destacadas montas. En el ruedo tanto c ain línguez todo lo queza lo queza el mike miro y el ángulo en el océano pues en la nueva maestría es un planística rondandoadas de no shipping un banco al lado y si me introdujo antes de ese rostro así tal vez produzido el azarero de los dos padres actualistas Un paisano cumplidor Buen amigo y servicial Y a ningún sol sol Ahí está desafiando el corto Al tostache de los potros de Piñeiro Se va Marcelo Melo Ahora sí, inclinado el paisano Tiene todo pronto disponible Está esperando a una mano rebollando Sale y sale, se da balanzo tremendo el tostache Desafiando el corto Y él enganchó el tostache Adiós amigos, nos vamos Mañana bien tempranito estamos aquí Para seguir informándoles a través de Noticias del G Han sido muy amables, hasta mañana Noticias del G fue una presentación de ANCAP Sarandí del G Todo útil Y CAMEDUR